muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy gente motivos siniestros dios mío ostras hoy he hecho bien la intro no sé si lo habéis visto en twitter lo acaba de publicar en el momento en el que estoy grabando esto pierry ha publicado como me he equivocado 100.000 veces cuando les he dado pie para empezar ese vídeo que teníamos de previo motivos siniestros entre el owen y yo y el servidor y nada vamos con motivos siniestros vamos con esta campaña la pues ya lo digo no en todos estos previos vídeos previos que hemos hecho hasta ahora que es la campaña que más ganas tenía desde que empecé el juego realmente porque es toda esa ambientación de del mundo de spiderman de sus villanos que sin lugar a dudas para mí bueno para mí vale es una opinión personal habrá gente que piense lo contrario para mí son los villanos más emblemáticos y más interesantes de todo marvel obviamente hay algunos a la altura tipo doctor doom tanos y demás pero qué bonita es gente qué bonita es o sea no os ha dicho una idea el dibujo es muy chulo pero así en persona ahora que la estoy viendo es una auténtica pasada dios ya está aquí vale vamos a abrirla y vamos un poco a revisar el tema y os voy a ir contando como como me planifico no porque hasta ahora bueno esto está bastante bastante encajadita hasta ahora todo lo que lo que he hecho de las campañas de cráneo rojo de los más buscados de la sombra del titán loco eran campañas que ya habían salido cuando yo tenía cuando yo empecé el canal entonces un poco las he ido trayendo como guía no por por aportarlos algo más esto de momento creo que lo podemos dejar fuera de cámara aquí tenemos y entonces voy a comentaros como como haremos esta vale que la haremos diferente aquí tenemos lo de siempre este separador que es un poco cutrillo para eso recomiendo siempre las cajas que tenéis en la descripción vale el enlace a aquilate games yo pues todo bueno son como mi tienda de confianza es con lo que compro prácticamente todo marro el champions y tenéis el código gambito marvel que os va a abaratar los productos que os compréis y que de algún modo así también facilita es que a mí me me salgan más baratos los productos porque me hace un descuento en función de lo que vosotros compréis pero yo os lo digo siempre lo comento esto os lo digo porque de verdad creo en ellos y me encanta su tienda me encantan sus productos vale hacen tokens hacen cajas hacen separadores de meta acrilato que quedan preciosos bueno tenéis varios vídeos en el canal que en donde os enseño los productos y bueno pues en vez de tener esto así separadillo que quede un poquillo cutre pues pues lo podéis tener todo mucho mejor organizado y bueno supongo que aquí están los héroes aquí los tenemos spiderman y ghost spider y por aquí estarán los escenarios o sea que le vamos a echar un ojo y os comento bueno en principio como os había dicho como esto no puede ser una guía porque va a ser en tiempo real el modo en el que me voy a esnafrar contra los escenarios seguramente pues iré trayendo ambos escenarios vale perdón ambos héroes a la vez o sea primero traeré hombre de arena con spiderman miles morales y con buen no sé aún cuál voy a utilizar primero seguramente a lo mejor empiece por miles y os explico por qué porque después de estar hablando con owen owen explica que ghost spider es bastante complicadilla entonces para tener para tratar de minimizar los posibles errores que podamos tener al ser la primera partida que vamos a echar la campaña y siempre se cometen errores y más cuando estás grabando la gente que está grabando lo sabe que esto es de hecho algo que comentamos pierre y owen y yo después de lo difícil que es grabar y jugar a la vez que comentes muchos más errores pues como ghost spider es más complicada creo que voy a empezar por miles un poco para bueno ver los escenarios y luego con con ghost spider con buen pues a ver hasta dónde podemos llegar primero creo que le voy a quitar el plástico a todo y eso no entonces lo que no sé tampoco es el ritmo de subida de los vídeos porque si lo voy a grabar todo además para la semana tengo bastantes cosas que hacer y creo que no voy a poder grabar entonces tengo de aquí al domingo para grabar como un loco si lo he grabado todo igual lo que hago es el mismo día subir doble vídeo con un héroe y con el otro y el siguiente día pues siguiente escenario pero con un héroe y con el otro pues a lo mejor con una separación de horas o lo que sea pero sí que me gustaría vale y todo esto os lo explico como decirlo con la ilusión de que sea así vale pero bueno todos todos dependemos de un tiempo limitado y veremos a ver hasta dónde puedo llegar a la hora de grabar vale y luego pues eso esperemos no tener muchos errores obviamente seguramente tengamos más errores que en las campañas en las que os hago las guías porque ya están más jugadas ya hay más experiencia entonces pues iremos un poco viéndolo todo vale yo creo esto también lo podemos apartar dejar por aquí no sé si queréis ver esto supongo que no pero sí que hay una cosa que me gustaría enseñaros que creo que va a ser bastante interesante a la hora de jugar los dos héroes aquí tenemos a los villanos hombre arena venom misterio doctor doctor pues no serían los seis siniestros duende veneno se llama al final en castellano duende veneno me encanta el símbolo de la expansión 265 cartas creo que me llegan las fundas que tengo en casa no sé si hay alguna palabra clave importante complicación equipo firmeza incitar infame inicio victoria x te son rec tesón va a estar tesón en la campaña ojo maense requisito permanente penetrante patrulla bueno pues de momento son todo palabras claves que ya conocemos de otras expansiones utiliza la cabeza electro cada uno en solitario casi le venció trabajando juntos cómo vamos a fallar la tremenda frase de inicio creo que va a ser mi campaña favorita de gente o sea muy muy malo tienen que hacer y ya bueno pues o en nos ha comentado en el canal que no lo han hecho nada mal que ha estado genial para que a mí esta campaña por la temática no se convierta ya en mi favorita tenemos aquí esto es lo que os quería enseñar va a haber un medidor de reputación que va a dar rejugado habilidad entonces dependiendo de tu reputación en los diferentes escenarios pues van a suceder unas cosas u otras no tampoco es algo súper loco pero bueno cartas prohibidas vamos a tener cartas prohibidas vale copias para imprimir podéis descargar imprimir versiones del medidor de reputación y la hoja de campaña ok planes secundarios de servicios comunitarios ojo se pone interesante bueno y aquí empieza el cómic no fue bueno muy 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 guapo muy guapo esta primera imagen para en toda la cara los dos arácnidos muy guapo pero bueno aquí nos vamos a quedar vale no voy a desvelar nada más me hubiese gustado ver el medidor de reputación pero tengo miedo de hacer algún spoiler así que lo vamos a dejar por aquí lo tendréis hoy mismo o sea hoy mismo lo voy a grabar entonces pues incluso si me da tiempo a que se renderice y todo pues os traigo hoy las primeras partidas y vamos a ver un poco los héroes no nos hagan un poco los héroes tengo muchas ganas de hacer lo que en su momento hice con con otros héroes que fuimos analizando que simplemente ver los héroes que a mí me ayuda mucho en función del coste para un poco imaginarme cómo hay que jugarlo o bueno que tener en cuenta qué cartas van a ser más caras bueno mails es de esos héroes que a mí me suelen gustar por lo que estábamos viendo todo coste 1 y 2 me falta algún coste cero algún recurso especial del héroe estaría bien pero bueno todo coste 1 todo coste 2 o sea que muy bien más de 1 2 3 4 5 6 7 o sea seguiría compensando meter recursos dobles y luego las cartas decir no que como sabemos es un héroe vamos a verlo todo vamos a ver cómo han hecho el pre con vale y a ver si a lo mejor sacamos alguna idea en claro de momento estamos viendo que aliados caros y empiezan en tres luego le compensan el coste de que no tiene cero con cartas de shield bastantes cartas de shield vale costes 1 la gente sobre el terreno vale equipo de vigilancia que sabemos que es una carta bastante me que ya estaba en la caja base pero que aquí cobra importancia con mónica chan vale primer coste 4 primer coste 5 ojo que se nos desmadra un poco el coste viene con coste spider viene con spiderman que ya hablamos que es el uno de los mejores aliados del juego el único problema es pagar sus requisitos guerrero araña por fin por fin tengo entre mis manos guerreros araña gente vale amor juvenil que era un poco me los tres recursos dobles que como hablamos en el vídeo molaría que los empezaran a personalizar un poquillo con cada uno de los héroes destructor aéreo que parece ser que va a dar bastante juego bastante potente porque después de que juegas una carta de shield lo puedes agotar para hacer dos daños y ya obligación y archienemigo que lo podemos dejar por aquí bueno pues de primeras tiene muy poco coste alto lo cual me gusta muchísimo mucho coste 1 y 2 bastante cero y bueno lo único caro van a ser los aliados y vamos a tener entonces de primeras que tratar de montar mesa tratar de colocar todo lo que nos facilite los los shield en mesa para que luego cuando salgan los aliados poder activar y hacer el mayor daño posible no supongo no que es un poco así tampoco lo voy a alargar mucho o sea que de primeras yo es el bueno el primer consejillo que os daría no fijaos en los costes tratar de bajar los diferentes aspectos de shield bueno diferentes mejoras y apoyos de silcos puedan facilitar la vida para luego hacer aún más daño esta carta es importante porque lo que nos va a hacer es reducir uno en el coste de las cartas y el no entonces teniendo en cuenta que los aliados shield son bastante caros van a ser bastante cruciales tal vez siempre y cuando orientemos todo a jugar así el vale siempre y cuando lo orientemos todo a eso porque bueno a lo mejor tira solo con sus cartas y ya revienta vamos a ver a ghost spider la tenemos por aquí creo que ghost en general bueno es que el problema de tener todo un un tema negro un tapete negro es que a la mínima se se ve así cualquier suciedad que a feo vale en principio creo que es más cara ya de dejen de general bueno de momento estamos viendo que todo coste 2 todo coste 2 vale aquí empieza george stacy que puede ser bastante importante billete al multiverso y coste 2 vale pues pues lo tenemos no recursos dobles seguramente george stacy consejos paternos lo único que está fuera del coste 2 tampoco es un coste alto el coste 2 está bien está bien pero bueno lo que sí que puede suceder que te salga alguna mano en la que tengas que prescindir de algo que realmente te interesa vale será que yo os dije que era muy buena más morales en protección spider y que maniobra engañosa que no me acaba no es una carta que quise probar con spiderman con peter parker tratar de sacarle mucho mucho jugo pero no acabe de sacárselo a lo mejor es por el héroe no tanto por la carta veremos cómo funciona una maniobra engañosa con william stacy devolver el favor bueno las ilustraciones son una pasada tenemos aquí más coste 2 que ya ni me cabe lo voy a dejar por aquí tenemos a spiderman hobby brown que es el rocker y yo multiverso arácnido amor juvenil y los tres recursos dobles la red de la vida y el destino recurso 3 el plan b camino me gusta aunque por ejemplo pierre y le tenía bastante esperanzas a este a esta carta entre comillas vale o sea no le parecía tan valida y la obligación y el lagarto no como como archienemigo vale por recursos más caros bueno esto no os quiero confundir vale es recurso 2 un montón de recurso 2 quizás hasta se solape yo de primeras si tuviese que diseñar un deck ya evitaría meter más coste 2 o sea este de lo que lo que no te mata igual ya prescindiría de ella no me acuerdo de seda y multiverso arácnido creo que son bastante buenas entonces igual habría que dejarlas pero bueno de primera sí que le daría una vuelta a tanto coste 2 y tampoco tiene mucho coste 3 y mucho coste 4 que es algo de lo que venimos hablando ya mucho que están prescindiendo de meter muchos costes altos en los pre cons y eso bueno pues en principio está guay también y nada sabéis que host spider es un poco más con vera es un poco más de tratar de activar sus interrupciones y sus respuestas entonces iremos viendo iremos viendo va a ser más complicadilla ya de primeras ya veis que no es tan sencillo como no se detecta tan rápido como con más morales por donde por donde tira el héroe básicamente porque también lo que lo que la activa son los ataques del villano y tal y ahí empieza a funcionar entonces bueno pues lo iremos viendo y vamos a darle un vistazo a las cartas de ya de los escenarios no sé por dónde empezaría esto tras la 103 esta es la 61 esta es la 145 o sea que en principio yo creo que debería ir así vale dame un poquillo de espacio y aquí tenemos no el hombre de arena en el que hay que tener cuidado con calles en la de la ciudad que creo que es el entorno que te va acumulando la arena y puede frenarte demasiado ojo en esta ilustración ya aparece el el traje de simbionte quizás aparezca por ahí duplicados de los esbirros trampas de arena marea arenosa avalanchas tormentas arietes de arena bueno pues todo todo lo que puede hacer el hombre de arena versión arena lo hará contra nosotros el segundo escenario aquí tenemos a venom que ya nos comentaba un poco bueno que hay que tener cuidado con el campanario o sea jugar bastante con él y mucho cuidado con pegarle mucho porque coge una carta de aumento cada vez que recibe daño entonces si estás pegando por ejemplo con los aliados por cada aliado que le pegue va a recibir una carta de aumento o sea que cuidado con eso y bueno yo creo que en principio es lo más peligroso que puede tener veneno aquí tenemos a misterio me encanta el color que le han dado a misterio en las cartas tiene un aire a las gemas del infinito todo por aquí que son como sabéis posiblemente las ilustraciones que a las me gustan de tomar el champions y bueno aquí misterio juega mucho a meterte sus cartas en en tu deck no y que te robe sus propias cartas lo cual es bueno pues puede ser bastante fastidiadete pero en principio en principio es bastante asequible misterio por lo que por el feedback que he ido recibiendo de gente que ya la ha jugado no solo owen y luego tenemos aquí los seis siniestros que es pues quizás el escenario estrella de toda la campaña aunque sea el cuarto con doctor octopus con electro con duende con craven con escorpión y con buitre y aquí los planes principales creo que no se les puede vencer algo se había visto que hay que avanzar con la luz al final del túnel o sea hay que ir avanzando para escapar de ellos vamos a seguir por aquí esto sigue siendo seis siniestros con sus accesorios creo que tiene como accesorios que comban entre ellos y bueno lo paso rápido porque bueno por un poco que veáis las ilustraciones pero que tampoco podamos espoilearnos mucho no yo soy mucho de ver un poco de qué va el tema ver un poco de qué va la cosa porque no me puedo esperar tengo que saber que villanos vienen sobre todo una campaña así a la que le tengo tantas ganas pero pero tampoco quiero como desvelarme del todo todos los secretos para que también me puedan sorprender y aquí tenemos a duende veneno que entiendo que el simbionte que lleva es el de venom pero no sé por qué yo creía que por lore cuando se unía duende a un simbionte era el de carnage lo veremos cielo de nueva york me encantó esta ilustración me flipa no sé si la podéis apreciar ahí bien de cómo cómo se ve ahí toda la toda la ciudad es una campaña por lo general muy urbana lo cual me encanta no me gusta mucho cuando se ambienta en las ciudades aquí tenemos el accesorio que más miedo humedad de toda la campaña somos uno más tres más tres y tres recursos diferentes impresos para descartar esto el duende verde era débil y patético pero nosotros somos más poderosos de lo que él había soñado jamás vale o sea que este es el duende verde porque yo tenía dudas de si era el duende que aparece aquí vale porque sabéis que hay como dos duendes no el duende verde y el duende que uno creo que sucedió al otro en los cómics vale simbiontes enloquecidos vale mucho simbionte vemos por aquí no sé si además de los simbiontes luego claro seguramente juegue con truquitos de duende para un poco darle sabor al escenario y tener pues simbiontes por un lado trucos de duende por el otro pánico en las calles vale aquí ya bueno pues tenemos a reino que ganas de tener a reino criminal de poca monta me encanta ya ya lo comenté este esbirro amigos familiares voluntariado vale esto a lo mejor es todo lo que podemos hacer por la ciudad la nadadora avanzada aquí tenemos no artilugios de duende que seguramente esto irá pues cuando el verde lo más seguro bueno esto ya son los los conjuntos de encuentros modulares que hay hay poco más que enseñaros en sea realmente ahora todo lo que a lo mejor os puedo enseñar a lo mejor son spoilers de cosas que nos pueden sorprender vale o sea no son más que las cartas que podemos ver en hall of heroes bueno está esta ilustración con spiderman manejado como un títere por por misterio está muy muy guay pesadilla personal no sé si algunas tendrán como doble cara que a veces sucede eso me pasó en la sombra del titán loco que había como algunas cartas y aquí aquí hay algunas ya por aquí vale que tienen como doble cara no sé si lo veis y luego no las encontraba en la sombra del titán loco porque te decían en la hoja de campaña te decían busca tal carta ponla en juego y era como pero dónde está esa carta y simplemente era la posuna de las cartas pero da la vuelta y claro como no te lo explican a veces eso se pierde o sea que tener en cuenta en eso aquí tenemos el ataque siniestro que son seis siniestros en conjunto de encuentros genial bueno venom el venom de la serie la ilustración tal cual simbionte rabioso creo que esta misma ilustración la utilizan para el archienemigo de venom bueno las ilustraciones de misterios son una pasada parece la propia película que también tiene una un arte muy muy guapo en ese sentido paralizados por la duda a qué pena qué pena que no sea análisis parálisis esta carta que es la carta en inglés que homenajea un poquillo por decir de algún modo análisis parálisis no a ese canal que tanto nos gustan muchos de nosotros de juegos de mesa y nada aquí tenemos el daily google cartas de campaña que tampoco quiero desvelar mucho este son el típico típicas cartas que bueno puedo saber que aparecen balón de escarrilamiento vale lo que sea seco haces atracadores vale ok pero que no quiero desvelarme porque no quiero no quiero saber qué hacen y nada por el estilo no dardos compactos shield ojo que igual tenemos que recargarnos con meterle cosas al traje arácnido tejido antichoque bueno esto tiene pinta de ser cosas lentes láser tiene pinta de ser cosas que nos mejoren al héroe a lo largo de la campaña proyector de retina bueno las iremos viendo las iremos viendo y aquí tenemos a venón bueno 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 aquí tenemos el traje simbionte gente uno para cada uno de los jugadores supongo no si lo juegas hasta cuatro personas y a venom como aliado eddie brook eddie brook que la va a liar muy parda con con este aumento de carta de encuentros pero que bueno veis sus stats y es un tipo que revienta o sea que vamos a tener ahí pues como siempre no es el juego de que venom es un antihéroe es un tipo que te puede ayudar pero que también es es un villano realmente de hecho aquí lo tenemos seguramente a lo mejor aparece un poco más adelante primero habrá que vencer a venom y luego poder seleccionarlo como un aliado a lo mejor dependiendo de la reputación seguramente eso podría estar muy guay dependiendo de la reputación que tengas en la ciudad pues a lo mejor venón decide ayudarte o no eso podría estar muy chulo y nada el traje simbionte que está tan roto que da miedo y nada un poco hasta aquí voy a ponerme en fundar voy a ya subir este vídeo para que para que lo tengáis para que veáis bueno pues un poco está está este primer primer primeras impresiones de la campaña y y ya hoy mismo si me lo permite porque tengo que hacer algunas cosillas si me lo permite la vida pues me voy a poner a grabar y si puedo incluso hoy su partida sino mañana mismo ya empezáis a tener las partidas de marvel champions y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos chao